Bueno, después de la presentación, para reforzar lo que expusimos, está sentado con nosotros Marcelo Rodio, a quien agradezco la presencia, no quería venir, pero hay un viejo dicho que es de aquel vicepresidente de Arturo Humberto Iglia de Perete, la humildad no debe tapar la realidad. Y en esa inteligencia, Tancé ha hecho inversiones que en la historia de la provincia no hizo la Secretaría de Transporte. Claro, usted va a preguntar cómo y la crisis, yo también pregunto. Por eso te agradezco la presencia, Marcelo, y la crisis. Bueno, Gerardo, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar acá. Bueno, creo que el Intendente Yarjora ha llevado una buena administración hasta el momento de todo lo que tiene que ver con el erario público municipal, con la recaudación de esos impuestos de los cordobeses, para poder hacer este tipo de inversiones como las que hemos hecho en TAMSE nosotros. Recordemos que hemos comprado 210 unidades de cero kilómetro, con wifi, con aire acondicionado, con pibu bajo y su bajo. ¿Con mucho crédito? No, no, están todas pagas. ¿Cómo? Eso es lo bueno. Claro. Están todas pagas. Y hay un dato que es muy importante y que te voy a dar la primicia a vos, es que esas unidades que nosotros compramos, que las compramos con un dólar oficial, esas unidades cuestan alrededor de 200 mil dólares oficiales, ¿no? Bueno, esa misma unidad hoy está en 200 mil dólares blue. ¿Qué quiere decir? Que no hemos ahorrado prácticamente la mitad de las unidades. Así que hemos hecho una compra muy fructífera para la municipalidad, para la gente, para los vecinos, porque esas unidades no van a durar solamente los cuatro años de gestión. Recordemos que las unidades del transporte público duran entre 10 y 12 años, aproximadamente, la vigencia. Así que por mucho tiempo más, esas unidades, si siguen cuidándose, si siguen manteniendo como lo venimos haciendo nosotros hasta ahora, van a seguir por mucho tiempo estando en las calles de Córdoba. Marciero, te conozco desde tu época de empresario gastronómico, de cuando poco tiempo después te empujaron a la política y aceptaste. Hoy está la gripe interna en el peronismo. Obviamente que hay muchos precandidatos, pero hay muchos también autocandidatos. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, esto pasa muchas veces en la política. Siempre. Gente que se candidatea automáticamente, que no tiene gestión para mostrar, o que tampoco tiene alguna actividad importante. No lo estoy hablando por el caso de Córdoba capital ni de la provincia, lo digo más que todo por el plano nacional. Pero vos llegaste a la política, desde ser empresario llegaste a la política convocado, es decir, no fuiste a golpear la puerta. Tal cual. Yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Me convocaron, acepté, me gustó el desafío. Yo estaba convencido que había que hacer un poco más por la ciudad, por los lugares que nosotros transitamos todos los días, que había mucho por mejorar. Y en ese barco me metí, zarpamos, y hace muchos años que hoy ya estamos militando esta causa importante de la justicia social, ¿no? Que es importante en todos los niveles, por más del partido político que sea. La justicia social es una y hay que defenderla por más de tu idea política, de tu ideología, y es lo importante que tenemos que hacer como comunidad y como argentinos, ¿no? Lo que llama un poco la atención en este mundo loco de la política enojada es que no se te han discutido las inversiones. ¿Quién mejor que vos que estás adentro de la política de que todo es discutible cuando se habla de política? ¿Tenés convivencia con la oposición? Sí, sí, convivimos con la oposición, pero fundamentalmente somos transparentes y cumplimos con todas las obligaciones que tiene que tener un funcionario público. Sabemos que no es fácil, que no es una situación fácil, es una vidriera muy importante y muchas veces nosotros tenemos que sortear un montón de escollos que se nos interponen y palos en la rueda que se nos ponen también, ¿no? a la hora de gestionar, como lo estamos haciendo con el Intendente de Arllora, pero estamos convencidos que es el camino correcto, que lo venimos haciendo de la mejor manera, estamos convencidos que Martín es nuestro mejor candidato para la gobernación y estamos convencidos que atrás de todo eso hay un equipo, que es el equipo de Hacemos por Córdoba, que estamos juntos trabajando para retener tanto la provincia como la municipalidad porque vienen de dos gestiones muy importantes. Ya está confirmado, Martín Gargiorra es el candidato del peronismo orgánico y tu futuro en qué está, en la municipalidad o en la gobernación acompañando a Martín. No, bueno, yo tengo mis pretensiones personales obviamente desde hace mucho tiempo, soy nacido y criado en esta ciudad, como decimos nosotros, y obviamente que tengo la voluntad de ser Intendente de Córdoba. Pero también está ahí Pasadrín, es decir, hay varios candidatos. Sí, 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 está muy bien y está muy bien que sea así, hay grandes hombres y mujeres dentro de Hacemos por Córdoba que tienen muchas ganas y voluntad de ser, me parece lo más normal y creo que es lo más lógico para los espacios políticos que tengan muchos candidatos y la voluntad de ser. Yo voy a seguir trabajando en lo que queda de este año para ser ese candidato que necesita Hacemos por Córdoba, sin desconocer que hay otros compañeros y compañeras y gente que tiene ganas de ocupar el mismo lugar y hay que dirimirlo en una mesa horizontal de trabajo, de consensuar, de tender puentes, que eso es lo más importante y la única forma hacia la política. ¿Tenés un grupo interno conformado o integrás a otro grupo? No, no, tenemos un grupo nosotros desde hace mucho tiempo que venimos desarrollando nuestra actividad política día a día y aparte tenemos un gran equipo de gestión desde la Secretaría de Transporte y desde la TAMSE en donde pudimos demostrarle a los vecinos, a la sociedad, a la gente que una empresa de transporte estatal, bien manejada, con recursos, delegando ese control, pero con un control efectivo, puede ser una empresa que dé su fruto como lo está haciendo la empresa municipal. Estaba sentado en Nueva Córdoba cuando fue el destino de las nuevas unidades, preciosas. Sí, 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 bueno, son todas unidades cero kilómetro, como te decía recién, son Marco Polo, Mercedes Benz, como las que podés ver en Madrid, en Portugal, en cualquier parte de Europa y las podemos ver acá en Córdoba también. Lo que llama la atención es que todo es contado, no se ve de una moneda. Bueno, esa es la forma de que cuando administras bien podés hacer esos pagos como lo hicimos nosotros, conseguimos una muy buena negociación en esa compra prácticamente de contado y que nos ayudó a rápidamente tener las unidades en Córdoba y poder salir a solucionar un problema muy grande que tenía el transporte de la ciudad, que lo estamos mejorando, que sabemos que siempre falta por hacer, pero que vamos por el camino correcto. Siempre decimos que hace solamente dos años y medio, casi tres, que estamos en el gobierno y esto nos hace poner muy contentos a la hora de seguir trabajando fuertemente por el transporte de la ciudad. ¿Qué te queda de empresario gastronómico? Me queda el control, el delegar con control, me queda la posibilidad de levantarme todos los días a la mañana y decir hoy podemos solucionar, hoy podemos mejorar, tengo la capacidad de saber lo que es pagar un 931 en el espacio privado, saber lo que es la indemnización de un empleado y saber lo que sale también cuando hay un juicio laboral de por medio. Entonces tratamos siempre de cuidar ese horario público, de pensar o creer que estamos administrando lo propio, porque cuando uno piensa de esa forma, es la mejor forma de poder conseguir resultados rápidos. Ahora, Juan Esqueretti ya instaló como su sucesor a Martín Gargiola, que todavía no habló del elegido por la municipalidad. ¿Qué pensás? Bueno, creo que faltan un par de meses todavía para esa elección. Para todo. Para todo, claramente. Hay que esperar, hay que seguir esperando. Yo voy a basarme en mi gestión, en la gestión del transporte, de los taxis, de los remis, del transporte público, seguir trabajando fuerte como lo hacemos todos los días, pensando en los vecinos, que es la mejor carta de presentación para mostrarse de que uno puede, de que uno sabe y de que uno tiene equipo para afrontar lo que viene, ¿no? Los que tenemos muchos años de edad nos acordamos del ir de vuelta, del ir de vuelta del tranvía. Sí. Que, por ejemplo, subía en San Vicente, con el boleto ir de vuelta, iba hasta el verde y volvía. ¿En qué quedó? No, bueno, es un proyecto que se fue... ¿Tranvía a Córdoba? Por el momento no, por el momento no. Nosotros estamos trabajando en mejorar unas unidades de tranvía que estaban en desuso. Claro, no tranvía de vida, sino tranvía aérea. Claro, claramente. Nosotros tenemos trolebuses en la ciudad, ¿no? Claro. Los trolebuses funcionan realmente muy bien, lo hemos puesto a punto y están 40 unidades, y siendo la ciudad que más kilómetros tiene de trolebuses en Argentina y una de las que más tiene en Sudamérica. Por eso seguimos contentos con este tema. Pero lo que vos te referías recién al tranvía, hay un vagón de tranvía, una locomotora muy vieja, que está en Córdoba y que nosotros estamos, mediante un proceso de trabajo, empezando a reformar, a mejorar, para que pueda estar en un museo y que pueda ser exhibida para todos los cordobeses. ¿Tenés previsto dentro de tus posibilidades de futuro la organización de la vieja plaza de Córdoba, la plaza Urquiza, la plaza Delta Córdoba? Bueno, recordemos que Martín Yarrior en este último tiempo ha mejorado muchísimas plazas, claramente. Pero ha mejorado muchas, por ejemplo, la plaza Colón, que es un museo de asilo abierto, la ha dejado realmente hermosa, se han invertido muchísimos millones de pesos, y esto es gracias a todo ese trabajo que se viene haciendo para mejorar la ciudad, ¿no? Es muy importante. Yo soy de la época del agua del perro en las plazas. Claro. ¿Qué se viene? Bueno, se vienen muchas más mejoras para el transporte público, seguimos con el mejoramiento del sistema de taxis de remis, entregamos chapas hace muy poquitos días, y realmente para nosotros ha sido muy importante. ¿No hay un acceso de taxis? No, no, por el contrario. ¿Cuánto hay en total en Córdoba? En total tenemos entre taxis y remis cerca de 6.000. 4.000 taxis y 2.000 remis, más o menos, aproximadamente. Pero bueno... En totalidad de trabajo, porque hasta ahora, hasta no hace mucho, lo sabe de domingo, amortiguado el andar. Bueno, nosotros con el observatorio de control que tenemos, estamos llevando adelante un sistema realmente muy novedoso y muy importante, y esto nos ayuda a mejorar el sistema, a controlar, a saber cómo vienen, por dónde están, en qué lugares están. Bueno, realmente estamos muy contentos con esa innovación que le estamos poniendo a la ciudad. Sí, me llama la atención las importantes inversiones que hiciste en época de crisis, ¿no? Sí, bueno, pero esto, siempre digo yo, esto es gracias al aporte de todos los cordobeses, a los vecinos que están poniendo con sus impuestos, pagando sus impuestos. ¿Hay aumento impositivo ahora? No tengo... En cuanto al boleto de transporte público, todavía no tenemos ninguna información al respecto, y en cuanto al municipal, no. Porque se habla... Ya se ha hecho en su momento... Se habla de un doloroso aumento. No, no, pero en este momento no va a haber otro aumento o alguna otra cuestión importante en el transporte. ¿E impositivamente? Bueno, hubo lo que teníamos el año pasado, que es el revalúo que se hizo, como se hace todos los años, pero son acompañados mucho más bajo de lo que ha sido la inflación, ¿no? Claramente, con una inflación del 100%, todo se ha ido por las nubes. Es decir, no seguían por criterio nacional, sino por criterio provincial. Por el criterio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. ¿Marca una grieta eso? No, no, no. Nosotros en Córdoba no tenemos grieta, en la ciudad no hay grieta. Nosotros pensamos en tender puentes, en mejorar, que es lo importante para la gestión. ¿Tu gestión se siente acompañada en el orden nacional? No, no, no se siente, por el contrario. Por el contrario, porque no estamos ayudados de que nos faltan subsidios nacionales, nos falta plata que nos venga de la nación. Coparticipación. Tal cual, tal cual. Eso también. Bueno, entonces son todas esas cosas que hay que mejorar. Y ojalá tuviéramos un presidente cordobés que no solucione esas cosas futuras. Es lo que parece que se quiere pretender. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Yo sé que tengo un mensaje para la población, porque ven muy impulsado por la gente para la candidatura que busca. Por favor, recícelo a esa cámara. Bueno, agradecerles a todos los vecinos de Córdoba por el apoyo que recibimos día a día, por todo el trabajo que se viene haciendo y por el apoyo que recibimos en los barrios cada vez que estamos ahí trabajando para el mejoramiento del transporte público. Así que un gran abrazo para todos ellos. Y créanme que nosotros estamos todos los días pensando en que el transporte debe mejorar y así lo vamos a hacer. Muy bien, termino la nota, pero quiero decirlo. Las opiniones de Marcelo Rodrio están avaladas por su éxito empresarial privado. Es decir, no es un improvisado en el manejo del dinero. Y en esa inteligencia, los cordobeses tenemos mucha experiencia de quienes llegaron sin administrar un sueldo y pretendieron administrar una provincia. Así le fue. Gracias por tu presencia. Gracias a vos.